Estás fuera de mí, puedo encerrarme Estás dentro de mí, puedo encerrarte No puedo dejar de estar en ti En ti estoy, de ti vengo, a ti voy En ti estoy, de ti vengo, a ti voy Mi carne extiende raíces que llegan hasta ti Puedo olvidarlo, mi espíritu es una chispa Que brota de tu incendio Puedo ignorarlo, no puedo dejar de venir de ti En ti estoy, de ti vengo, a ti voy En ti estoy, de ti vengo, a ti voy Mis ojos buscan su horizonte Mi corazón su hogar universal Puedo extraviarme en una incrucijada Puedo paralizarme en algún hogar No puedo dejar de ir hacia ti En ti estoy, de ti vengo, a ti voy En ti estoy, de ti vengo, a ti voy No vi tu rostro cuando salí de ti Allí no fue una despedida Allí empezó un encuentro sin orillas Cada tarde añado en mi lienzo Un nuevo rasgo tuyo Cada tarde añades en tu lienzo Un nuevo rasgo mío En ti estoy, de ti vengo, a ti voy En ti estoy, de ti vengo, a ti voy Ahora te veo En medio del camino Al adivinar una frente Al estrechar una mano Al mirar unos ojos Al nacer el futuro Al morir el presente Yo te descubro Yo me descubro Dentro de mí Los dos a la par Uno hacia el otro Nos vamos haciendo Miro a mi lado Un pueblo en cadenas Los gritos del hambre El día robado La noche asaltada Te veo en los huesos Escucho tu queja Empuñas justicia Con bocas de hermano Eres pueblo Y no abandonas Y no abandonas tu cuerpo Ahora te veo Señor marginado Maestro sirviendo Madre exprimida Padre sin nada Infinito pidiendo Libre clavado Ahora te veo Ahora te veo Pueblo en camino Y en este misterio Se pierden Se pierden mis días Mis razones Y mis sueños Ahora te veo Tú y yo Nos vamos haciendo Tu pueblo Ahora te veo Tú y yo Nos vamos haciendo Tu pueblo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo